Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de luz, a este encuentro con la luz. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido este día? Ya estamos acercándonos al fin de esta semana. Espero que todo esté muy bien en nuestra vida, siempre ocupándonos de la luz. Quisiera preguntarles cómo se escucha. Ayer tuvimos algunas dificultades en el sonido. A ver si ahora se escucha bien o si hay alguna interferencia. Si ven bien la imagen. Y si no, también a lo largo de la actividad, por favor, me van avisando si hay dificultades, si se cortan en algún lugar. Y vamos a tratar, por lo menos desde acá, de hacer todos los ajustes necesarios para que la transmisión sea perfecta. Gracias a todos por responder. Gracias, Fernando. Sin crujidos. Esa era exactamente la pregunta que les estaba haciendo. Ayer no sé qué pasó en la última parte de la actividad que empezó el sonido a salir muy raro. Y la verdad es que acá no tocamos nada, así que era seguramente un problema de la sala virtual. Bueno, excelente todo. Vamos entonces a comenzar, si les parece bien, como lo hacemos siempre, que es poniendo orden en nuestra casa, en nuestro cuerpo. Equitando, tranquilizando el cuerpo, centrándonos, equilibrándonos, poniéndonos en nuestro eje para conectarnos con nuestra presencia, nuestra fuente, nuestro ser. Y abrir el espacio, protegiendo, por supuesto, ese espacio, reforzando la protección y la purificación a través del fuego sagrado. Para que luego, una vez abierto ese espacio, pueda suceder para cada uno de nosotros lo que necesitamos en este momento. Los invito a que se sientan nuevamente, enderezando la columna vertebral. Tomen una respiración profunda. Exhalen suavemente. Soltemos los brazos y dejemos las manos descansando sobre las piernas. Relajemos la frente, el rostro, toda la cabeza, el cuello, los hombros, la escudad, el tórax. Relajemos la cintura, las caderas. Soltemos las piernas y los pies. Hagamos a un lado las preocupaciones de este día. Los sentimientos se aquietan y la mente se despeja de todo pensamiento. Entramos en el silencio. Y nos sentimos en perfecta paz. Al tiempo que elevamos nuestros corazones en alabanza y adoración a tu presencia. Amado Dios, Padre, Madre de toda vida, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal, una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos el bien y la luz divina presente en toda vida, como en nuestro propio corazón. Bendita llama de vida, voluntad, sabiduría y amor. Sentimos la luminosa presencia que nos envuelve en su abrazo de amor. Sentimos su protección invencible, mientras nos cubre con un manto de luz, sellándonos invenciblemente. Poderosa presencia yo soy, asume el comando de nuestro ser externo el día de hoy. Dirige cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténnos siempre nuestro lugar verdadero y perfecto. Muéstranos a cada momento qué es lo correcto y a través de nosotros, hazlo de manera perfecta. Así es, amado yo soy lo que yo soy. En el nombre de nuestra amada presencia yo soy, amado Arcángel Miguel y amados ángeles de la protección. Envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, sellen, sellen a cada uno de nosotros con su armadura de luz azul. Visualicemos la amadura de luz del Arcángel Miguel vistiendo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies, sellándonos en una protección impenetrable de luz. Amados ángeles del fuego violeta, llenen la atmósfera alrededor de este lugar y dirijan su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada. Disolviéndola con el fuego violeta hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamé con pura luz. Llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia, para comandar y cumplir sólo con la divina voluntad de la única, infinita, universal conciencia. Toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida, todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos. Yo ahora completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia, sólo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas. Percibir la voluntad de Dios en todas las cosas. Cernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Cernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Obviamente tomemos una inspiración profunda, exhalemos lentamente y volvamos a abrir los ojos. Bienvenidos a este espacio de luz, a este encuentro con la luz. Estas palabras que voy a compartir con ustedes ahora, fueron publicadas a través del Puente a la Libertad Espiritual. Y dice, uno no puede entrar indiferente en el servicio a la vida. Recuerden que son hijos del amor, nacidos desde el corazón de la una y todo amorosa universal conciencia. Y como fueron enviados en amor, amor fue acompañado por la fe y la esperanza. Esta es la triple actividad, fe, esperanza y caridad, que es amor. Invoquen a la amada fe, a la amada esperanza y al amor para que los asistan. Invítennos como amigos dentro de vuestros corazones. Contemplen este servicio a la vida y obtengan el entendimiento de que estamos en este universo por un propósito. Y ese propósito es para ser cumplimentado a través de la vida evolucionando en esta tierra. Recuerden que toda energía erróneamente calificada puede ser redimida en armonía a través de la cualidad de puro amor divino. Y sobre ese rayo de amor fluyen las magníficas cualidades del supremo origen. Entren, amados chelas, dentro del mundo de la perfección, y a través de la siguiente visualización conviértanse en uno, en conciencia. Veamos a la tierra como un resplandeciente orbe dorado, enviando las cualidades de los siete rayos. Y mientras los colores de los mismos se exhiben, visualizan sobre la tierra un enorme corazón de luz rosa. Mientras sostienen esta imagen, permitan que el propio mundo emocional amplifique este amor. siéntanlo pulsando desde el propio ser. Y vean las legiones angélicas que sirven al planeta envolviendo y expandiendo el amor divino por todo el universo. La ley cósmica decreta que estos hechos básicos de la ley espiritual sean dados a los hijos de la tierra para aplicar en este tiempo. Y así será. Ha pasado el tiempo en que estas leyes eran sólo para entretener el vehículo mental y permitirles almacenar y no poner en aplicación los principios de la ley espiritual que han sido tan amorosamente dados a ustedes y que tanto han permitido entretener sus conciencias. La acción es requerida para que equilibren la liberación de la sagrada energía. sepan que la llama de amor divino siempre los envuelve. Ese amor mora dentro del son de vuestro santo ser crístico y es la gloriosa responsabilidad que ha sido puesta en vuestros hombros para colmar vuestra conciencia con el amor de toda vida de modo que gozosamente puedan entrar en la actividad de hacer sólo la divina voluntad. Sepan que Dios es amor y el amor es el bien. Hemos hablado mucho esta semana acerca del amor acerca de cómo nosotros debemos actuar desde el amor movernos desde el amor hablar desde el amor que cada pensamiento y sentimiento sea una expresión de ese amor sin embargo cómo nos cuesta hacerlo ¿por qué encontramos tanta resistencia a movernos solamente desde el amor? ¿cuántas veces les habrá pasado a ustedes como veo que le pasan a algunas personas creen que el gran problema de sus vidas son ciertas personas y que cuando esas ciertas personas ya no estén más en su vida entonces van a ser felices entonces ya no van a tener más problemas ¿alguna vez se sintieron así ustedes? los aquí presentes en este momento en la sala virtual los que el día de mañana vean el video de esta actividad van a respondérselo para ustedes mismos por lo menos los que estamos aquí ¿alguna vez sintieron eso? ¿alguna vez sintieron esta persona no quiero que esté más en mi vida ¿cuándo va a llegar el momento en que Dios la aleje de mí la quite de mi vista o me saque de este lugar para no tener que seguir viéndola? que bueno Marta si nunca lo sentiste y que bueno Mariela también si nunca lo sentiste excelente pero los que alguna vez lo hayan sentido o lo sientan de vez en cuando y les digo puede ser desde algo muy fuerte y marcado hasta un pequeño rechazo como cuando llegan a un lugar a una fiesta a una reunión y dicen ay que pena que vino esta persona esto estaría mucho mejor si esta persona no estuviera y ustedes me dirán bueno no es que la odio no es que quiero que se desaparezca del universo pero la verdad que si si no viene mejor mi pregunta para todos es somos o no somos capaces de identificar que eso que nosotros sentimos en ese momento es rechazo somos capaces de identificar en nosotros que tenemos ese rechazo que sentimos ese rechazo que sentimos ese odio en mayor o en menor medida hacia alguna parte de la vida podemos identificar ese rechazo que nos hace pensar y creer que hay alguna parte de la vida que no debería existir que no tiene el derecho de respirar que no debería haber sido creada por Dios y hasta sentimos e invocamos a Dios mismo para que nos libre de esa parte de la vida somos o no somos capaces de darnos cuenta que eso es rechazo eso es odio como les digo en diferentes medidas desde no querer que exista una persona hasta preferir que no venga a la reunión o esperar que no me la cruce por la vereda pueden ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande sigue siendo rechazo sigue siendo falta de amor porque ¿qué sucede? nosotros invocamos a la luz para que nos libere de esas situaciones de esas condiciones y de esas personas pero la luz no nos puede liberar en contra de nuestro propio libre albedrío de nuestro propio rechazo entonces eventualmente la situación va a terminar va a llegar a su fin va a llegar un momento donde no vamos a estar más en contacto con esa persona que tanto deseamos dejar de ver pero el rechazo va a seguir en nosotros vamos a seguir acarreándolo y entonces solamente estamos postergando para un momento más adelante donde ese rechazo va a volver a florecer a salir a la superficie vamos a sentirlo quizás por otra persona antes sentíamos el rechazo no sé por un hermano o por mi papá y después siento el mismo rechazo por la pareja o por el jefe o por el compañero de trabajo y después siento el mismo rechazo por alguno de mis hijos o por la pareja de alguno de mis hijos viene con distintas caras pero el rechazo es el mismo y tenemos que ser capaces de identificar en nosotros ese rechazo ese odio porque aprendimos ayer en la actividad que tenemos que amar a toda la vida no a una parte de la vida sino a toda cuando esa parte de la vida que amamos es perfecta entonces nuestro amor va a contribuir para sostener esa perfección y para sostener esa vida en existencia en el universo y cuando la parte de la vida que amamos no es perfecta no es amorosa no es caritativa no es atenta no es servicial no es como nosotros esperamos o creemos que debe ser entonces que nuestro amor sirva para liberar a esa vida de esas condiciones que la tienen apresada por eso tenemos que amar a toda la vida a la que es perfecta para sostenerla y a la que no es perfecta para liberarla para ayudarla a recuperar su estado de perfección una persona llena de odio llena de rechazo va a tener la oportunidad con nuestro amor si nosotros envolvemos a esa persona con nuestro amor no es que estamos amando el odio en el sentido de querer que el odio continúe y permanezca no, estamos amando a la luz que está apresada por ese odio estamos amando al ser divino que está apresado por esas energías de rechazo y a través de nuestro amor estamos ayudando a esa vida a liberarse de esa condición eso es amar a la vida libre amar a la vida hasta liberarla hasta verla libre Victoria dice me pasó con mi mamá porque estaba yo enamorada de un hombre casado ella se enojaba muchísimo conmigo bueno eso habrá sido hace muchos años Victoria así que ya lo habrás resuelto de todas maneras si quedó algo pendiente entre tú y tu mamá puedes perdonarlo en este momento nunca es tarde para el perdón habla con tu mamá a donde quiera que esté aunque haya desencarnado pídele perdón y perdónala tú dirás pero de qué le tengo que pedir perdón si el problema era de ella yo no hice nada malo no importa pídele perdón por las dudas si tú no eres consciente de haber hecho algo que le haga daño entonces pídele perdón por todo el daño que le causaron cosas que tú hiciste aún sin la intención de causarle daño pide perdón y perdónala siempre estamos a tiempo para perdonar y para pedir perdón Lore pregunta si yo en lo personal puedo identificar ese rechazo ¿qué se debe hacer? bien Lore gracias por tu pregunta primero identificarlo lo que estamos haciendo ahora ahora vamos a hacer algo juntos para consumir ese rechazo para consumir ese odio pero si no lo podemos identificar ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir pensando que eso está fuera de nosotros vamos a seguir pensando que los odiosos son los demás que los que están llenos de odio y rechazo son los demás y por eso los queremos bien lejos de nuestra vida veré dice pero no que esa persona no esté sino más bien yo no incidir en su camino para no dar oportunidad a situaciones bien ya hablamos sobre esto ayer por supuesto nosotros necesitamos identificar energías despersonalizar la energía separar la energía de la persona no podemos volvernos duros y condenatorios con las personas cuando son presas de energías que no son buenas y divinas porque nosotros también somos presas de esas mismas energías y cuando uno siente rechazo odio hacia una parte de la vida uno también está siendo presa de una energía que es muy destructiva que es el rechazo y es el odio y al rechazar a una parte de la vida por más imperfecta que sea nosotros al rechazarla no estamos siendo mejores que esa parte estamos en el mismo plano también también estamos siendo presas de una energía de rechazo y de odio que no es de la luz ahora eso no significa que debamos aceptar en nuestra vida energías negativas hay algo que se llama protección hay algo que se llama el círculo no pase o el anillo no pase de protección hay algo que se llama el muro de luz azul o el círculo de protección de la amada estrella no permitir que una energía negativa entre a nuestra vida es sentir odio o sentir rechazo hacia esa energía es algo muy diferente y me gustaría en este momento que lo puedan identificar que puedan darse cuenta de la diferencia tener a una persona identificada como una persona que normalmente permite que una energía agresiva y violenta se manifieste a través de ella es es tener identificado el peligro y si yo sé que una persona normalmente es violenta y es agresiva no me voy a acercar a la persona no voy a convivir con esa persona ni siquiera voy a permitir que la persona se acerque a mi vida y a mi mundo pero eso no quiere decir que sienta rechazo que sienta odio que sienta aversión son dos cosas muy diferentes nosotros debemos identificar las energías y debemos protegernos de las energías negativas pero jamás debemos sentir odio hacia otra parte de la vida a las energías negativas no las podemos odiar porque si las odiamos estamos haciendo lo mismo que esas energías hacen las tenemos que amar y les vuelvo a decir amarlas no es invitarlas a tu casa para que vengan a causar destrucción amarlas no es ir a abrazarlas ir a abrazar a la persona violenta para que te pegue y te agreda no es ese amor no es eso a lo que me refiero sino envolver enviarle permitir que un torrente de amor salga de nuestro corazón hacia la persona hacia la situación envolverla en nuestro amor y permitir que ese amor derrita esas energías y haga estallar esas prisiones a donde se encuentra apresada esa persona bueno que buena victoria que le hayas pedido perdón y que puedas perdonar no importa que ella ya haya desencarnado Teresa dice personalmente lo sentí de manera muy fuerte por un tiempo pero del fondo de mi corazón le pedí ayuda al Elohim Oriom ahora no siento ese sentimiento puedo ver a esa persona y ya no siento desagrado excelente Teresa y que bien que trabajaste con el Elohim del amor con el Elohim Oriom ahora nosotros vamos a hacer también un trabajito por así decirlo por llamarlo de alguna manera con ese tipo de energías Laura pregunta eso que rechazamos en el otro esa energía que se nos está devolviendo nosotros tuvimos esa actitud que rechazamos en otro en alguna otra vida puede ser Laura el caso habría que ver exactamente qué es lo que está pasando y a ver si esa energía puede ser que nosotros la hayamos tenido la hayamos manifestado o la tengamos y puede ser que eso que estamos rechazando en el otro sea una condición que nosotros también tenemos o sea rechazamos a una persona violenta y no nos damos cuenta de nuestra propia violencia rechazamos a una persona porque es odiosa y no nos damos cuenta de lo odiosos que somos nosotros todo eso es posible pero el punto aquí Laura y todos es identificar la energía y cuando la tenemos identificada actuar desde el amor para liberarla exactamente Cris actuar desde el amor para liberar esas energías y eso es lo que vamos a hacer ahora y para esto vamos a hacer un ejercicio de visualización me gustaría que visualicen a la energía de la siguiente manera vamos a identificar esa energía de odio de rechazo en uno no en los demás vamos a identificar esos momentos a donde quizás siento un poquito de rechazo hacia alguna persona por algo que hace por algo que dice por una actitud que tiene porque no sé porque trae ciertas energías que no me gustan por lo que sea desde un pequeño desagrado hasta un inmenso odio no importa el tamaño pero quiero que identifiquen ahora esa energía y que la puedan ver como una forma animal pero no como un animalito que nosotros conocemos y vemos todos los días sino como un animal de esos que aparecen en las películas del señor de los anillos o de la guerra de las galaxias esos animales grotescos monstruosos agresivos violentos peligrosos además con formas grotescas feas y oscuras y si que quieren que les diga el rechazo no es bonito el odio no es bonito no tienen formas lindas así como nosotros vemos los perritos los monitos los gatitos no no son así son feos son grotescos son violentos agresivos quiero que los visualicen de esa manera en este momento me gustaría que cierren los ojos vamos a acompañar esto con un poquito de música cierren sus ojos y sigan acompañándome en esta visualización y nos encontramos en este momento en un ambiente en un cuarto en un espacio bastante grande como si fuera una inmensa mansión y nos damos cuenta que se trata de nuestro cuerpo emocional nos encontramos allí dentro de nuestro cuerpo emocional y en este espacio tienen lugar todos nuestros sentimientos todas nuestras emociones podemos ver ángeles volando de un lugar a otro llevando sentimientos angélicos podemos ver duendes y hadas jugando divirtiéndose siendo felices alegres chistosos disfrutando pasándola bien podemos ver diferentes sentimientos con formas bellas coloridos sentimientos de compasión de fe de esperanza de alegría optimismo entusiasmo sentimientos de amor pero hay una parte de nuestro cuerpo emocional hay un rincón de esta inmensa mansión que es oscuro y nos dirigimos allí en este momento y si bien está oscuro podemos ver en la oscuridad y podemos identificar algunas formas que parecen de animales son formas oscuras salvajes grotescas vemos que en este momento están tranquilos descansando como si estuvieran dormidos pero sabemos que en cualquier momento si son incitados pueden despertar sabemos que de un momento a otro puede brotar como una explosión la violencia la agresión el enojo el miedo los celos como si fueran feroces bestias que arremeten para devorar luz toda la luz que encuentren a su paso miramos en lo alto de esta inmensa mansión y podemos ver que a través de las ventanas están ingresando los rayos de luz la luz del sol de nuestra presencia yo soy y a través de esos rayos de luz llegan cabalgando en alas de amor cientos de miles y millones de pequeños electrones de luz que llegan para inundar todo nuestro cuerpo emocional esperando ser calificados con los sentimientos más elevados y amorosos somos conscientes de que estos pequeños electrones de vida pueden ser calificados por nosotros por nuestro libre albedrío pero si alguno de las bestias se despierta si irrumpe el enojo la desarmonía o el miedo entonces van a comenzar a devorar a estos pequeños seres de luz volviéndose más fuertes y apesándolos dentro de sus formas grotescas distorsionadas imperfectas muchas veces ha ocurrido esto en el pasado y nosotros contribuimos en la formación de estos cuerpos que no son cuerpos de luz mirando a todas estas bestias mientras están descansando en el suelo tranquilas mansas por el momento también damos cuenta que somos nosotros los que las hemos creado nosotros somos sus creadores y sus amos y por eso no las rechazamos no sentimos odio o aversión hacia ellas sentimos compasión sentimos misericordia sentimos un inmenso amor y en el nombre de ese amor llamamos a todos los seres poderes y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y entren en mi hogar encendiendo la poderosa llama violeta consumidora y transmutadora del amor liberador y del perdón veamos como se hacen presentes gloriosos debas del fuego sagrado en cuerpos de fuego encendido como llamas vivientes con cuerpos como los nuestros con piernas brazos rostros y ojos de puro fuego veamos como estos debas del fuego sagrado se acercan ahora a todas las bestias de nuestros sentimientos bajos y negativos y los abrazan cubriéndolos con un manto de fuego veamos veamos como ese fuego lejos de causarles dolor y sufrimiento lo que hace es consumir y disolver esas formas grotescas negativas y agresivas en las que toda esa vida se encuentra aprisionada veamos como se deshacen esas vestiduras se disuelve toda oscuridad estalla toda cristalización y endurecimiento de energía y al tiempo que sucede esto miles de billones de pequeños y diminutos seres de luz comienzan a ser liberados saliendo de sus presiones de odio de rechazo de miedo elevándose como luciérnagas iluminando toda la mansión y saliendo por las ventas ascendiendo a través de los mismos rayos de luz de donde descendieron un día para volver al corazón de la presencia al corazón central de la creación de donde vinieron originalmente veamos como todas esas formas fueron consumidas completamente y esa parte de nuestra mansión que se encontraba oscura ahora está iluminada ya no hay bestias ya no hay formas grotescas y oscuras solo hay sentimientos de alegría de gozo de amor y de paz llenos de gozo de alegría y de felicidad le damos las gracias a los debas del fuego violeta y a todos los seres poderes y legiones de la luz que nos asistieron en esta liberación y purificación de nuestro cuerpo emocional amorosamente pedimos asistencia para que podamos mantener la luz la paz y la armonía de nuestro cuerpo emocional eternamente autosostenida por el más sagrado nombre de Dios yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta paz y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconociendo la unidad de toda vida con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos sabiendo que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con ustedes y con toda vida en todas partes tomando una inspiración profunda exhalemos suave y lentamente y volvamos a abrir los ojos ya saben entonces lo que tienen que hacer con esos sentimientos ya saben cómo trabajar con ellos también Carmen con la última pregunta que hiciste es el mismo caso identifica las energías las energías de desagrado de antipatía de odio de las tuyas y de los demás y trabaja con ellas de esta misma manera vas a ver lo que pasa gracias a todos por estar aquí por ser parte de esta actividad gracias por su luz gracias a todas las personas que están colaborando activamente en la realización y el sostenimiento de estas actividades con su donación amorosa sigan haciendo y los que todavía no lo han hecho tienen la oportunidad de hacerlo en este momento sean parte de este esfuerzo hagan también de su parte para hacer esto posible y sostenerlo en el tiempo también con una mayor proyección y expansión en el futuro los invito a hacer su donación amorosa en cualquier momento en que lo deseen a través del enlace que les comparto en la ventana de diálogo en amantes de la luz punto com y que la amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy bendiga y multiplique la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos en nuestras familias y hogares negocios y asuntos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad gracias padre madre porque así es y gracias a todos por su generosidad